Bueno, amigas, amigos, señores de las rejas distribuidoras, señores de los servicios de telecomunicaciones, señores de los directores, superintendentes, buenos días a todos, a todos, amigos que vienen de las comunidades, amigos que vienen, les agradecemos por esta invitación, por esta participación de ustedes. Pásen buen día y a continuación vamos a presentar nuestro informe de rendición de cuentos. De igual manera, está siendo la mesa incluido el gerente administrativo licenciada Ana Clotilde Guevara, subgerente de electricidad licenciado Napoleón El Faro, jefe de la unidad de asesoría jurídica, licenciado Carlos Rodríguez de Cajura, gerente de telecomunicaciones ingeniero Edgardo Rodas, gerente de informática ingeniero Víctor Pacheco, gerente financiero licenciado Carlos Solón de Lortez, en especial la superintendenta de electricidad y telecomunicaciones ingeniera Blanca Noemí Potoestrada, haciendo hincapié que es la primera mujer que nos hace a nosotros el honor de ser la primera mujer en ser la representante de esa institución. Lo cual les pido un fuerte aplauso. Estamos aquí reunidos con el objetivo de rendir cuentas al pueblo salvadoreño sobre nuestra gestión, que con mucho esfuerzo y entrega día a día realizamos el beneficio de la gente. Así mismo, es oportuna la ocasión para presentar los avances que hemos alcanzado en los sectores de electricidad, telecomunicaciones y la gerencia de participación ciudadana de una institución. A continuación, entonaremos las sagradas notas del Himno Nacional de El Salvador, por lo que les pido a todos ustedes que se pongan de pie. ¡Gracias! 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 bueno pueden tomar asiento Nos proyectamos como una institución reguladora, moderna y eficiente con reconocida credibilidad, comprometida con logros que la población accede plenamente a los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones con enfoque de calidad, traduciéndose en el buen vivir para la población A continuación, tengo el honor de dejar con ustedes al superintendente Alex Hed, ingeniera Blanca Noemí Cotto Gloria a Dios, quiero que mis palabras sean eso, Gloria a Dios Y que mis segundas palabras sean, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes Rompiendo el protocolo, quiero decir muchas gracias Muchas gracias a ustedes, funcionarios Muchas gracias a ustedes, miembros de las diferentes empresas del sector de electricidad y telecomunicaciones Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas de las diferentes comunidades beneficiadas con los proyectos que desde CIGET se están coordinando y ejecutando Muchas gracias a los colaboradores y colaboradoras de CIGET Muchas gracias a todo el cuerpo de gerentes y subgerentes Muchas gracias a cada uno de ustedes que hace cinco años tomaron la decisión de elegir al presidente Salvador Sánchez Serén quien me ha apoyado en esta gestión incansablemente durante casi cinco años y lo sigue haciendo Muchísimas gracias al presidente Salvador Sánchez Serén al equipo de gobierno y a todos y todas los que han hecho posible todos los logros que este día presentaremos Quiero comenzar la presentación diciendo que esto será una presentación muy breve porque son ustedes los que han sido actores de estos logros La rendición de cuentas 2014-2018 se resume en una frase Cuatro años de logro para la población En el área de telecomunicaciones tenemos importantes logros que ubicaron ese gran objetivo encaminarnos hacia la transformación tecnológica de El Salvador Y hoy, cuatro años después, puedo decir lo estamos logrando ¿Cuál fue nuestro punto de partida? La agenda El Buen Vivir Digital Con cinco ejes fundamentales Conectividad digital, gobierno digital, construcción de capacidades de CIGS Economía digital, gobernanza para la sociedad en la información Pero también tuvimos importantes avances Importantes avances para ustedes, usuarios Fueron las reducciones secuenciales de las tarifas y cargos de telefonía Esto me llena de mucha satisfacción Fue reducción en los cargos de acceso Pero también una reducción en las tarifas máximas de telefonía fija y móvil Tenemos reducciones que llegaron hasta el 36.38% de los cargos de acceso Es una historia cuando pensamos en pago por tener este aparatito de nueve dólares Es una historia porque ahora no solo la población, sus residencias Sino también las micro y pequeñas empresas se han visto beneficiadas de todo este avance De todas estas reducciones Las reducciones en tarifas de telefonía móvil y fija También ha sido otro hecho importante y destacable Hoy las personas con la misma cantidad de dinero Pueden gastar muchísimo más tiempo Tanto en telefonía móvil como en telefonía fija Pero algo que hizo un antes y un después en el mercado de las telecomunicaciones Fue sin duda la portabilidad numérica La portabilidad numérica le permitió a este país Tener una historia de éxito Demostramos que tenemos capacidad técnica Para entrelazar las tecnologías de todos los operadores de telecomunicaciones Demostramos que en este regulador junto a las empresas de telefonía Somos capaces de hacer transformaciones tecnológicas en el país Con el respaldo de la ciudadanía Hoy los salvadoreños y las salvadoreñas Pueden cambiarse de compañía telefónica sin perder su número Y eso es gracias a la portabilidad numérica Y si usted aún no ha hecho uso de ese derecho Lo invito a que haga uso La invito a que haga uso de ese derecho Una historia de éxito Totalmente gratis para la población Una historia de éxito Que le permite la libre elección de la compañía proveedora del servicio Promoción de la competencia Mejora ofertas para los consumidores Así como también tener ya no solo un derecho adquirido en la ley Sino un derecho vigente Al día de ahora tenemos Un total de 713.512 Contabilizados hasta el día viernes 713.512 713.512 números exitosamente portados ¿Se imaginan qué hay detrás de cada número? Sí, eso Hay un salvadoreño o una salvadoreña Que ha hecho uso del derecho A portarse gratuitamente de compañía telefónica Estamos hablando de personas detrás de esos números Estamos hablando de ciudadanos ejerciendo su derecho Tenemos también la imagen del 26 de agosto de 2015 Este día estábamos anunciando oficialmente la portabilidad numérica Hoy, cuatro años después, es todo un éxito Pero no solo eso También tuvimos reformas a la ley de telecomunicaciones Y estas reformas a la ley de telecomunicaciones Nos dieron como gran beneficio para la población Que ahora hay un reconocimiento explícito Al medio de comunicación Públicos, privados y comunitarios Hoy, CIGEL, ya no solo es una oficina Donde entran ciertas personas al despacho de dirección superior Hoy es lo que siempre debió ser Hoy es una oficina Donde llegan todos Y donde todo y todas se sienten como en su casa Eso hemos tratado de generar Desde los radiodifusores Las compañías telefónicas Los comercializadores Los distribuidores Los generadores El transmisor estatal El ente de política de energía Pero sobre todo Los usuarios de los servicios que regulamos Pero algo importante Es que también Las comunidades Porque se han hecho pruebas con muchísimo más Están avanzando Hacia una sociedad digital Y esperamos Hacer el encendido digital Antes de que finalice El año 2018 Comenzaremos con las instituciones de gobierno Y luego A nivel territorial A todo lo largo y ancho del país ¿Qué América Central queda? ¿A qué altura? ¿Qué ubicación de las Américas? Yo les decía En el centro de las Américas En el centro de América Central Está ubicado El Salvador Que por primera vez Con el respaldo De toda América Central Vamos Candidateando Decir en ese momento Para formar parte De este organismo mundial El Consejo de Administración Del organismo especializado De Naciones Unidas En Telecomunicaciones Y qué ha hecho El Salvador Nos preguntaba Para merecer estar ahí Y qué ha hecho Para querer estar ahí Y empezamos a explicar Lo que ha hecho El Salvador Y qué tiene el respaldo De toda la región Estábamos explicando Cómo ha evolucionado Las telecomunicaciones En nuestro país Cuáles eran las proyecciones Que teníamos Para la transformación tecnológica Países como Corea Se mostraban interesados En apoyar Esa transformación tecnológica Países como China Se mostraban interesados En apoyar Esa transformación tecnológica Y países Como Emirados Ángeles Unidos También se mostraban interesados Finalmente Respaldar Este reglamento de calidad Para garantizarle Compensación del usuario Por la mala calidad Del servicio telefónico Ahora Es responsabilidad De los usuarios Exigir su cumplimiento Yo les invito A que exijamos Ese cumplimiento Un reglamento Elaborado En consenso Un reglamento Que permitió Una consulta quieta Además Un reglamento Que permitió Adquirir el equipo De telecomunicación Es necesario Para medir La calidad De los servicios Es así Que ahora Ya se cuenta Con ese reglamento Pero también Las renovaciones Del espectro radioeléctrico Las renovaciones Del espectro radioeléctrico Fueron Algo importante Nadie se quedó Sin telefonía Durante todo este año Nadie Aquí no pasamos Lo que se ha pasado En otros países Que se queda La población Que pertenecía A una compañía A su servicio Fuera de aire Y sí Absolutamente Sin ninguna Continuidad En este país Ninguna compañía Dejó de operar Ni las de radiodifusión Ni las de telecomunicaciones Porque a ambas Se les han garantizado Las renovaciones Del espectro radioeléctrico En el caso De la de radiodifusión Todavía Vamos en proceso Porque son más de 360 Y los procesos Llevan un orden Pero puedo decir Que al final De esta gestión Entregaremos Un inventario De frecuencias Documentado Técnicamente Y además documentado Legalmente Como siempre Debió haber sido Atrás quedó La historia De renovaciones En servilletas O en una hojita De papel Hoy Tenemos Certeza jurídica De la inversión En todos Los ámbitos Del espectro radioeléctrico Parece que Vamos a colocar Ahora el tema De electricidad En electricidad Nuestra matriz Energética Está cambiando En 10 años Hemos aumentado Nuestra capacidad Instalada E incorporado Más energías Renovables ¿Y qué es esto De las energías Renovables? Me dirán ustedes Bueno Precisamente eso La que viene De la tierra La que viene De la madre naturaleza La que viene Del sol Del viento Del agua Antes Nuestra capacidad Instalada En el año 2008 Tenía Nada más Cuatro fuentes Generadoras Hidroeléctrica 472 megavatios Geotérmica 204 megavatios COSIN 642 megavatios Y biomasa 103.5 megavatios Hoy La capacidad Instalada En el 2018 Es En hidroeléctrica Bastante 0.33% Y biomasa 15.11% Pero eso No es todo Se desarrolló Ofertando 169 Un megavatios De un total De 170 Que se puso A disposición Es decir Hemos logrado Mejores precios En las licitaciones Con unas licitaciones Transparentes Organizadas Desde el gobierno De la República De El Salvador Si vamos A licitación Por licitación Nos podemos Percatar Cómo eran los precios Si vemos El último cuadro De la derecha O como yo prefiero Llamarle La otra izquierda De 161 A 162 dólares En las pequeñas centrales Agroeléctricas De 209 A 219 Biogás De 125 A 249 A 288 La solar fotovoltaica Mira cómo eran Estos precios En el 2013 Y estas fueron Las empresas Que lo proporcionan Providencia Solar Acaputla Proyecto La Trinidad Ambos 94 En el 2020 Pero miren Los precios Entonces Que no les Precio de estas Que ya están Contratando 200 Regresemos A la de 2013 Para que recordemos Precio de estos 19 161 Y 125 249 Ahora Veamos A la de 2016 Ya en esta gestión Ya en esta administración 49 55 49 56 67 24 54 98 Y 98 78 Precios Sustancialmente Menos ¿Cómo se vio Este trabajo Reflejado En los Precios De la Energía Para la Población Miren La Tendencia De la Cora Ahí está Trimestre Por trimestre El tener Licitaciones Exitosas Y Transparentes Hemos logrado Pasar de precios Que en el año 2012 Te acerco A la rata En el año 2012 Acá A este lado A la izquierda Miren los precios Que tenía Hasta el inicio Del 2014 Y eso Significó Y eso Significó Mejores precios Pero la seguimos Transformando Y es así Siguiente Estamos actualmente En una licitación De 28 megavatios Que lleva Solar Y biogás Y cada vez Con más vías De contacto Facebook Twitter Instagram Todavía no tenemos Pero sin Facebook Twitter Y YouTube Y además El WhatsApp Facilito El WhatsApp Fácil para poner Una denuncia De la licitación De la comunicación Si a usted No le llega A la velocidad De su casa Pongo WhatsApp Y con eso Se le inicia El caso Se le da Se le da Seguimiento Y la compañía Le tiene que Garantizar Al menos Del 85% De la velocidad Que usted Ha contratado El servicio De navegación Eso Nada más Por decir Uno De los miles De beneficios Que ahora Tienen Recapitulado De calidad O Si la energía Eléctrica Le está fallando El cerebro Tocan Un video El WhatsApp O un Facebook Estamos Electrificando 100% El Salvador En el área De la licitación Institucional Siendo la primera Mujer También Hicimos grandes Incursos Institucionales En la búsqueda De la Equidad De género No somos Iguales ¿Qué queremos Ser? La igualdad Es parte De la ley ¿Qué queremos? Que de forma Equitativa Hombre y mujer Avancemos Hacia el desarrollo Con respecto A los valores Y a los principios Que todos tenemos Es así Como tenemos Alianzas Con la UIT En materia de TIC Diplomado Y sensibilización Y participamos Activamente Con las empresas Distribuidoras De energía eléctrica En la capacitación De mujeres Eléctricistas De hecho Esta semana Hay una nueva Traduación De mujeres Eléctricistas 29 Ahora 29 Con la compañía AES Y como entonces Vemos la gestión Financiera Algo importante Decir ¿Qué pasa? Quiero que te acompañe Aquí En nuestro Quiero presentar Miguel Nuestro Incapacitado En este momento Como su operación De emergencia Pero está Nuestro Acordador Institucional Quierta Fede Esos números Que digo A continuación La situación Financiera Y económica De Cisquete Se puede pedir A través De todos Estados Financieros El primero En el estado En situación Financiera Que muestra El 38 de mayo De 2018 Los recursos Asimulados Por valor De 27 Millones 247 Mil 18 8.61 Así como También Obligaciones Con terceros Por 4.605.273.20 Y un patrimonio Propio De la Involución Por 22.641.785.41 Y este respaldo Nos coloca Y este respaldo Nos coloca Como parte De los 48 Países Que representan A todo el mundo Y que toman Las decisiones Estratégicas En materia De avance Tecnológico Y de transformación Tecnológica Ahora Nuestro país El Salvador Forma parte Del organismo Mundial Que toma La decisión Estratégica En materia De transformación Tecnológica Pero también Algo que le llamó Poderosamente La atención Fue Nuestra visión De tecnología De información Y comunicación TICS Comisión De inclusión Y es que Los convenios Que realizamos Con las empresas Proveedoras De servicios De telecomunicaciones Nos ha permitido Más de 750 Escuelas Conletanas Tener cumplido Me siento Satisfecha De tener cumplido Pero quiero solicitarles Un aplauso No para mí No Para nuestro Dios Que lo permite Todo el mundo Para nuestro Dios Que nos acompañe A todos los pueblos De licencia De Sique Aquí Aquí Mesías Solo Aquí Todos Nos hacemos Colectivo Así que Gracias Víctor Gracias Nabo Y José Luis Gracias Leo Y Mússian Gracias Carlos Nuestro Jurídico Institucional Gracias Edgar Gracias Alex Gracias Miguel Y Carlos Gracias Gracias A cada uno De ustedes A cada uno Y a cada uno De ustedes A los Reducursores A los funcionarios De gobierno Y por supuesto A la Junta Directiva Representada Aquí por el Ingeniero Sraga Muchísimas gracias A las compañías Telefónicas También A las compañías Distribuidoras Muchísimas gracias A los generadores Bueno Hay algunos Distribuidores Que ya se hicieron Generadores También Y comercializadores Nuevos Se hicieron Y por supuesto A esas hombres Y mujeres Que están ahí Día y noche Porque literalmente Trabajamos de noche También Sacando el trabajo Para beneficio Del pueblo Sigamos creando Un futuro Y que Dios Lo bendiga A todos Muchas gracias Venimos por favor Sustenemos el vibrador Porque vamos a ver Unos videos ¿Cuántos meses? 6 meses Gracias No Más 5 meses No Porque me No La Gerencia de Electricidad ha trabajado por la diversificación de la Patriz Energética Nacional incorporando tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica. Además, se han negociado a 66.887 familias salvadoreñas con proyectos de electrificación con una inversión de más de 14 millones de dólares. El Salvador se ha convertido en un destino de inversión en materia energética gracias al trabajo que desde esta gerencia se realiza. La CIGET cuenta con la Gerencia de Telecomunicaciones, desde donde se ha trabajado para impulsar la agenda digital que marca el rumbo de El Salvador en materia de TIC y telecomunicaciones. Esta gerencia incrementó la portabilidad numérica de forma gratuita para telefonía fija y móvil. También creó el reglamento de calidad del servicio público de telefonía y transmisión de datos, un beneficio más para todas las salvadoreñas y los salvadoreños. Se iniciaron reformas a la ley de telecomunicaciones, además el progresivo encendido digital, por el lanzamiento de la televisión digital antes de finalizar el 2018. Desde la llegada a CIGET, nuestra titular, la ingeniera Blanca Noemí Conto Estrada, se ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento institucional que permita cada vez más brindar un mejor servicio de calidad. Se hizo la migración del sitio web a una plataforma más amigable, generando una experiencia de navegación cómoda y agradable para el usuario y optimizada para la web móvil. También se creó el sistema de gestión documental, sistema utilizado para ingresar la correspondencia que los usuarios presentan a CIGET, con el fin de facilitar la gestión y el control de dicha correspondencia.